Campana sobre campanas, y sobre campana una, asómate a la ventana, ver esa niña la cuja. Belén, campana de Belén, que los ángeles tocan que me vas a ir. Belén, campana de Belén, que los ángeles tocan que me vas a ir. Recogido tu molaña, a donde vas pastosito, voy a llenar al portal, no es que soy un chiste. Belén, campana de Belén, que los ángeles tocan que me vas a ir. Campana sobre campana, y sobre campana dos, asómate a la ventana, porque es para más. Belén, campana de Belén, que los ángeles tocan que me vas a ir. Belén, campana de Belén, que los ángeles tocan que me vas a ir. Belén, campana de Belén, que los ángeles tocan que me vas a ir. Belén, campana de Belén, que los ángeles tocan que me vas a ir. Belén, campana de Belén, que los ángeles tocan que me vas a ir. Campana sobre campana, y sobre campana una, asómate a esa ventana, veas al niño en la cuna.